uno va caminando en la mitad de la vía en sri lanka y de repente miren se encuentran elefantes elefantes en la mitad de la vía aunque no nos las podemos acercar mucho porque son peligrosos de repente empiezan a correr sobre todo hacia los carros no hacia los humanos miren qué espectacular wow i got it i got it i got it i got it i got it